Música Ípica Rancho Alegre, centro especializado en equitación combinada, homologado por la Federación de Ípica. Clases de iniciación o avanzadas y perfeccionamiento en doma y salto con profesores titulados. En Ípica Rancho Alegre también se ofrece pupilaje y entrenamiento de caballos. Precios para clases de iniciación 10 euros, situado muy cerca de Utrera por Camino de los Molares. Visítenos o llame al 95 402 9016. Ípica Rancho Alegre. Música 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 Música